hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokemon diamante déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscríbete si es la primera vez gaby y carla están al nivel 21 y el resto sin efectuando a mí serenio están a nivel 20 mister meón como dije antes no cuenta porque solamente están para las emeos si es necesario claro y acabo de encontrar algo interesante que más adelante los voy a mostrar por fuera de cámara bueno nos encontramos con maya hola jonathan cómo va con cómo vas con tu pokédex que como voy yo pues genial o fatal no tengo término medio pero no hablemos de mí tengo una sorpresa para ti jonathan elige una mano de din marín de dos pingües cuál voy a elegir no lo sé has elegido el busca pelea me has dejado anonadada jonathan sabes identificar las cosas importantes ya hemos obtenido el busca peleas con el busca peleas podrás localizar a entrenadores que quieran volver a luchar contigo tienes ya un poque reloj veo que sí entonces puedes crearte con esto también te lo mereces jonathan has trabajado muy duro el saori genial podremos localizar objetos y listo voy a mostrarles voy a mostrarles un momento voy a mostrarla todavía nada no hay nada por aquí en el saori un momento cinco pasos a la izquierda y dos a la derecha uno, dos, tres, cuatro, cinco, uno, dos un revivir genial y ahora vamos por vall... no hay vallas aquí bueno pues entonces nos vamos a ciudad fírita y aquí hay un acceso rápido y nos vamos directamente al museo hola que tal estudio fósiles pokemon si yo aquí y ahora tienes un fósil para mí lo convierto en un pokemon ok mientras tanto voy a ir al centro pokemon ah y tal vez usar el saori si hay algún objeto oculto o no no nada entonces nos vamos al centro pokemon a dejar a mister m o solo a dejar y cambiarlo por el chato ni nada porque también es otro asistente m o por no decir otra cosa vamos a colocar a mister m o en la caja uno junto con chatos que le haga compañía y ahora sí nos vamos no nada 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 y listo ahora sí vamos por el pokemon y listo tenemos un cránidos tal vez estoy recorrer sin generando ir a capturar un beagle voy a colocarle bueno me salió macho es el que ha comentado la mayoría de los videos de pokemon así que le voy a poner ese mote a mi cránidos listo 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 ahora sí vamos a ver en qué nivel está mazuyun 20 bueno bueno igual el dummy se queda con el de fácil experiencia una vez que ya aumente el nivel se la paso a mazuyun y listo ahora todo el equipo está completo 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 porque no sé como dije antes no se encontraba mis lmo por ser un asistente de meos y pasamos sin problemas aquí es un cartes de pistola entrenador pero paso de leerlo a por todas mi pokemon yo también me esforzaré vamos allá mi pokemon vamos a por todas y tendremos una batalla doble sí o sí hay a caimo y suki saca bonita y apachito oh oh gaby no puede no eh gaby está en el máscrete a este cráneo así que lo bueno es que ya tengo un pokemon de tipo roca aunque pensándolo bien debí haberle enseñado debí haberle enseñado debí haber reservado tumba de roca pero bueno que se le va a hacer oh oh verdad que pachiritsu es tipo eléctrico jejeje debí atacarlo con los discos a pachiritsu no nos causa mucho daño ya lo sabía ya lo sabía pero vaya fail que tuve que hacer bueno que hice y ahora esperar a que manzuyun aprenda un movimiento tipo roca bueno bueno voy a usar doble en derribo frente a ponita pachiritsu si pachiritsu mismamente y voy a atacarle con chisa a ponita supongo que a cual si a manzuyun nos reciben con con chisa ah nos baja el ataque y vamos con oye manzuyun es la primera vez que luchas y fallas bueno ni la paralizas tan siquiera vamos con chisa menos mal que esta al mismo nivel que el resto de sus compañeros oh oh esto es malo masuyun sí que esta fallando mucho su derribo verdad que era ah olvidé el la quemadura voy a atacar con derribo a pachiritsu y voy a curar a manzuyun mismamente en serio manzuyun si que esta fallando mucho su derribo y encima lo paraliza al fin lo acierta bueno voy a atacar a ponita esta vez y que garbis que te nace se cure a si misma gran error gran error o debia haber reservado tumbas rocas no importa la unica mt de tipo roca que tengo es el trampas rocas derribo y acabamos con ponita aunque nos causa daño me da igual y listo y pachiritsu si que esta causando unos problemas voy a tirarle el luna a karasuto y que garbis que te nace cure a amazuyun y despues le quitamos la paralisis de encima a amazuyun y luego ah como pensandolo bien podría cambiarlo por gabi a amazuyun claro de pronto pueda hacer que caiga en el punto toxico y a garbis que te nace la voy a quitarle la quemadura encima ya no tiene quemaduras y voy a regresar a amazuyun y a colocar a gabi de pronto se me sigue la haz del punto toxico para envenenar a pachiritsu uy crítico menos mal que no fue marxun quien lo recibió y gabi se paraliza me llega a agotar a pachiritsu y garbis que te nace que le quite la paralisis de encima a gabi bueno ya no me queda nada con que quitarle la paralisis y ahora voy a mega agotar voy a usar desarrollo y garbis que te nace la cambio por matsuyun para que le quite su tropeo lo cual no le conviene para nada vaya predicción que hice vaya señora predicción que hice vamos a curarnos a costa de pachiritsu y que masuyun no se voy a cambiarlo por garbis 7 nada para bajar el ataque básicamente mira cuantos minutos nos lleva esta batalla y todo porque masuyun estuvo fallando su ataque bueno ya para que vale el ataque a gabi si lo atacamos por la parte especial y por si fuera poco nos curamos a su costa a costa tuya voy a meterle hierbalazo y garbis 7 nada lo fulmina con chispa ambos utilizan su staff a favor a ver si cae en el punto tóxico o no no ni se paralizó ni cayó en el punto tóxico ahora de darle una cucharada de su propia medicina y listo hay caimo ha perdido susi también oh hemos perdido oh hemos perdido bueno ambos perdieron y ya en caso tal de que haya una batalla doble voy a colocar a garbis a matsuyun en el... ahí mismo y si me voy siguiendo adelante sea cual sea la circunstancia me voy a seguir adelante no no nada 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 bueno pasamos de este montañero y por fuera cámara nos enfrentaremos a a él en algún momento porque ya estamos casi el mismo nivel que los pokémon del rival ups así que se me olvidó ponerle... ponerme de repelente pero bueno vamos a mega gozar y ya está bueno una buena idea para asegurarnos a su costa no crees no 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 y listo y ahora sí repelentes no pokemon voy a echar voy a echarme un repelente tenemos partes azules y una escama corazón conseguidos en el subsuelo mientras buscaba el fósil cráneo se suele decir que la región de sino comienza en el monte corona en un mundo recién creado donde el tiempo empieza a correr y el espacio se expande sin límites no hay cabida para las disputas y sin embargo eso es lo que nos encontramos el espíritu humano es débil y el mundo ha sufrido por ello en mi opinión hemos llegado a un punto insostenible vaya... vaya ideas que tiene este tipo bueno no necesitamos la MO golpe roca para poder cruzar y listo salimos a la ruta 208 nada nanay gracias y ahora sí ha dejado de ser efecto eso se soluciona nos pasamos de esa entrenadora y hablamos con el karateka no digas nada y acéptalo una piedra de espíritu bueno se dice que es para espíritu pero después de hablar con treinta y algo personas con cierta cantidad de personas y ahora sí llegamos a ciudad corazón nos cruzamos con un boneri menos mal que estabas aquí menos ser por ti mi boneri te habría escapado corriendo pequeño boneri a tu pokebola hola hola soy telma una de las jueces de los concursos pokemon acércate al auditorio para que pueda agradecértelo como corresponde suena interesante vamos al centro pokemon bueno ya da igual sinceramente da igual que se me hayan acabado los repelentes y listo vamos al centro pokemon a curar nuestros pokemon y a dejarlo por ahí y y otro día vamos a la sala de concursos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle click el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a hablar de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a manzujungamer garbi7na diego vivas no balas carla velasquez gabriel gutierrez mati309 miguel angel gamer clásico muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau